¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff porque Toto Wolff ve positivo para su equipo la lucha de Hamilton contra el racismo y bueno, como sabemos, el jefe de equipo de la escuadra alemana Mercedes-Benz respalda la postura de su piloto el británico Lewis Hamilton vehemente en sus redes sociales a la hora de defender esta causa y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Toto Wolff lo tiene claro, es la postura adoptada contra el racismo por el inglés Lewis Hamilton y en favor de la igualdad de derechos para las personas de raza negra en Estados Unidos y en todo el mundo solo ve ventajas tanto para él como para la escudería Mercedes y eso que algunos de sus mensajes en redes sociales después de la muerte de Josh Floyd fueron realmente duros incluso contra la Fórmula 1 bueno, en cambio el mismísimo Toto Wolff asegura que quien ha vivido en primera persona experiencias discriminatorias está más autorizado que nadie para manifestarse al respecto y parece que sabe lo que está hablando y esto fue lo que dijo el director del equipo alemán tuve la suerte de criarme en un hogar con diferentes nacionalidades y de vivir con una familia judía en tiempos difíciles de modo que vi cómo es la discriminación cuando era niño bueno, y esto también fue lo que dijo el mismísimo Toto Wolff todos tenemos el poder de hacer cambiar las cosas y a veces se necesitan hitos como lo que están sucediendo estos días en Estados Unidos para provocar una ola masiva de apoyo a cualquier minoría así que creo que es bueno que Luis como superestrella de la Fórmula 1 sea el que esté al frente de este movimiento especialmente en un deporte como el nuestro dominado por hombres blancos bueno 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 y esto también fue lo que dijo el mismísimo Wolff nosotros como equipo fomentamos la diversidad elegimos a nuestra gente únicamente por su rendimiento nos distinguimos entre culturas, religiones o colores de piel pero creo que hay que ir más allá entre todos podemos hacer la diferencia cada uno de nosotros debería ser parte de un movimiento para frenar este tipo de cosas bueno bueno y esto fue lo que bueno pero sin duda lo más interesante del discurso del jefe del jefe de Mercedes cuando se refirió a las conversaciones mantenidas en el pasado con Hamilton acerca de este de este problemático tema bueno esto fue lo que dijo el alemán bueno le hice una vez una pregunta de si había tenido la sensación de ser un hombre blanco y me dijo no en realidad nunca pensé de esa forma ya sabes todos los días me han me han de saber que soy negro confiesa Wolff que 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 concluye que por tanto es muy difícil para nosotros comprender que supone este problema y por tanto estoy muy feliz de la posición adoptada por él y poder respaldarla es uno de los grandes embajadores de este deporte y es bueno que sea así y bueno bueno yo bueno antes de cerrar este video voy a hacerle esta pregunta ¿tiene razón Hamilton en reivindicar la diversidad de la Fórmula 1? bueno yo apuesto por esta respuesta bueno y bueno lamentablemente me ha salido un 13% la respuesta que yo vote salió un 13% y y un 88% dice que sin duda sigue siendo un deporte blanco y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y